10.000 con Jesús América Latina Es súper fácil imaginarse a San José, a Jesús, a la Virgen María también, es súper fácil imaginárselo trabajando en el día a día, contentos, intensamente metidos en lo que están haciendo, es fácil imaginárselo Son escenas cálidas, amables, dan ganas de estar ahí con ellos Y entre un montón de aspectos que nos podemos fijar, quizás especialmente este como San José, Jesús, ahí en el taller, por ejemplo La Virgen también, junto a ellos, en otros menesteres seguramente, pero si nos fijamos ahora en San José, en Jesús Es fácil imaginárselos trabajando intensamente, amables con la gente que les iba pidiendo cosas, encargos, trabajos Es fácil imaginárselos así, y es fácil, es sencillo, hace todo el sentido del mundo, es lógico, en verdad Ahora también que estamos rezando, intentando acompañar, contemplar a Jesús, a San José, a la Virgen Es fácil verlos, dar buen ejemplo, es decir, hacer bien las cosas, hacerlas de modo atractivo, de modo virtuoso De modo inspirador, motivante para los demás Que ganas de trabajar como ellos, que ganas de sonreír como ellos Que ganas de tener un ambiente en el taller de trabajo como el que hay en el taller de José de Jesús Que ganas de que en mi familia haya ese aire, ese estilo de la sonrisa, de la paciencia, del cariño Que hay entre María, José, Jesús Que ganas de que en mi casa fuera así, que ganas de que en mi taller sea así Pensaría la gente en Nazaret y los que lo iban conociendo Es fácil pensar en esto Imaginarlo, y ahora también como contemplarlo un poquito con la ayuda del Espíritu Santo Y después cuando Jesús va creciendo Los que son más amigos suyos, también luego sus discípulos, sus apóstoles Saben, pero fácilmente, como una cosa obvia Que Jesús es trabajador Que Jesús es justo Que Jesús no rehúye el esfuerzo razonable El esfuerzo en común Que Jesús, por ejemplo, pagaría los impuestos justos, razonables Les parecía evidente De hecho, si uno se fija en el Evangelio de hoy día, lo cuenta San Mateo San Mateo pone, por decirlo así, en primera plana a Pedro Y cuenta lo siguiente En el capítulo 17 de San Mateo Dice Cuando llegaron a Cafarnaún Los que cobraban el impuesto de las dos dragmas Se acercaron a Pedro Y le preguntaron ¿Su maestro no paga las dos dragmas? Y Pedro contesta Directamente Sí Con seguridad Nosotros también lo podemos Si nos dicen ¿Y Jesús pagaba tal impuesto? Me hicieron un impuesto justo Seguro que lo pagaba Y Jesús Trabajaba las horas Jesús cumplía los plazos que Jesús hacía bien Sí, seguro que sí Seguro que sí Bueno, esas dos dragmas Ese impuesto Al parecer Bueno, lo que dicen Los biblistas Los que más saben Dicen Ese impuesto Era un impuesto Un aporte Para el culto Para el templo Que no estaba ahí en Cafarnaún Está en el norte Es verdad En la región de Galilea Junto al lago De Genezaret Muy cerquita de Cafarnaún Está Bethsaida De donde era Pedro Simón Pedro Quizás por eso Los recaudadores del impuesto Por allá por el norte Jerusalén y el templo Estaban en el sur En Judea Pero Por allá por el norte También se recaudaban Los aportes de todos los judíos Para el templo en Jerusalén Y quizás los de Cafarnaún Le preguntaron a Pedro Porque era Era de ahí mismo Era de la zona Digamos Jesús era De más adentro De Nazaret Quizás los cobradores De ese impuesto No tenían tanta confianza Tanta llegada Con Jesús directamente Y quizás por eso Van a través de Pedro Porque se daban cuenta De la relación que había Entre Pedro y Jesús Que se yo El asunto es que Le van a preguntar a Pedro Y Pedro responde Dando la cara por Jesús Con toda seguridad Sí Ahora era un impuesto Que digamos Se pagaba Para Con el que se aportaba Para Para ayudar Al culto a Dios Al cariño Al Señor Realmente uno dice En verdad En verdad Toda la vida de Jesús Era darse A la gloria del Padre Cada respiración De Jesús Su vida Eterna En el seno De la Santísima Trinidad Y su vida Aquí ya El verbo hecho carne Era una entrega total Por decirlo así Jesús No tenía No tenía Una dracma En su bolsillo Que no fuera del Padre Era todo de Él Y en verdad También era Era por decirlo así Un impuesto O Hacia alguien Hacia Dios Pero Y por eso pregunta Luego Jesús Cuenta San Mateo Cuando llegó a la casa Jesús se adelantó A preguntarle a Pedro ¿Qué te parece Simón? Los reyes del mundo ¿A quién le cobran impuestos Y tasas? ¿A sus hijos O a los extraños? Y Pedro contestó A los extraños Jesús le dijo Entonces Los hijos Están exentos En verdad Todo lo de Jesús El hijo del Padre Es del Padre Jesús no es Por decirlo así De los extraños No es de los de fuera De la casa Es Y sigue diciendo Sin embargo Para no darles mal ejemplo Ve al mar Echa el anzuelo Agarra el primer pez Que pique Ábrele la boca Y encontrarás Una moneda de plata Tómala Y págales por mí Y por ti Y dicen que esa moneda de plata Valía Cuatro dragmas Es decir Las dos dragmas De Jesús Y las dos dragmas De Pedro Tómalas Toma esa moneda de plata Toma eso Y págales Págales por mí Y por ti Y nos puede servir esto De ver a Jesús Como tiene las cosas muy claras Tiene los principios muy claros En sentido de Si él tenía el deber así En estricto sentido De pagar o no pagar el impuesto En estricto sentido no Porque él era el hijo de Dios En estricto sentido Ahora Como bien dice el Señor Sin embargo Para no darles mal ejemplo Anda al mar Y etc A Jesús le importa Dar buen ejemplo Le explica las cosas a Pedro Nos las explica a nosotros Quedan consignadas ahí En el Evangelio Pero al Señor le importa mucho Dar buen ejemplo Porque es muy importante Dar buen ejemplo Porque es muy importante Cooperar al bien común Porque es muy importante Aportar Con los impuestos Que son justos Con los aportes Que son debidos Al bien común Al bien común En la familia Sonriendo Ayudando Teniendo paciencia Teniendo detalles de cariño Al bien común De la familia Al bien común De los amigos Al bien común Del lugar del trabajo Al bien común De la sociedad De mi barrio De mi ciudad De mi país Es bueno Es importante esto Quizá ahora Haciendo la oración Nos sirve mirar a Jesús Como tiene las cosas Muy claras Y precisamente Porque una de las cosas Que tiene muy clara El Señor Es que es importante Construir la familia El barrio El lugar de trabajo La sociedad Con los demás Especialmente porque Es muy importante esto Vale la pena Ser delicado Ser atentos Jesús no estaba obligado En estricto sentido A pagar ese impuesto Pero Jesús Prefiere pagarlo Recurriendo a esta manera Y en verdad también Por decirlo así Ese trabajo que se iba a dar Pedro De ir a pescar al lago De que picara el pez Sacarlo y etc También es justo con Pedro Porque no le pide un trabajo Así porque sí Sino que Pedro Con ese trabajito De sacar ese pescado Era una cosa sencilla Pero así también Pedro tenía Para pagar su impuesto Seguro que el Señor Quizás nos quiera ayudar Con alguna idea Con algún propósito Hoy día Quizás Ya es una cosa Buenísima Ver al Señor Como es un ciudadano Responsable Presente Activo Participante Y a esto nos sirve mucho Luego ver que los cristianos Tenemos que ser así Con una mentalidad Muy limpia Muy de justicia De amar al mundo La sociedad El construir Con los demás Y esto Así Con pasión Con gusto Con ilusión Bueno Contemplamos a Jesús Vemos como le enseña a Pedro Como nos enseña A todos nosotros Y quizás podemos terminar También pidiéndole Señor Ayúdame A veces no es tan fácil ¿Verdad? Hay que ver bien Cuando, como Con prudencia Para vivir la justicia A veces no es tan fácil Para eso hay que leer Para eso hay que formarse Y que es bueno el catecismo Y que es bueno Conocer un poquito más De la doctrina social De la iglesia Y estar informados Y saber de la actualidad Y de la política Y de la economía Y de la cultura Y del arte Bueno quizás podemos terminar Pidiéndole esto al Señor Contemplándole a Él Pero también pidiéndoselo Para nosotros Y de nuevo Podemos acudir Al cariño A la intercesión De la Virgen de San José Te doy gracias Dios mío Por los buenos propósitos Afectos E inspiraciones Que me has comunicado En esta meditación Te pido ayuda Para ponerlos por obra Madre mía inmaculada San José Mi Padre y Señor Ángel de mi guarda Interceded por mí Y de la Virgen de San José